Vinimos como empleados que somos, la única intención nuestra es, no sé... Mantener la fuente de trabajo. Mantener la fuente de trabajo, sí. Los responsables de la empresa quieren continuar, pero dependemos mucho también del papeleo, de poder tener una habilitación pronta para poder abrir y poder trabajar como nos corresponde, la intención es esa. Teníamos todo en regla, a diferencia de todo lo que se ha dicho, estaba todo en regla, inspecciones... ¿No estaba habilitado? Tenía una habilitación provisoria, no estaba habilitado por una cuestión de edificio de la colectora en realidad, que nada que ver que tiene con nosotros. La construcción de la colectora estaba mal hecha o algo así, no te puedo asegurar porque cosas que yo no entiendo. Pero los trámites de habilitación se habían empezado... Los trámites estaban todos iniciados, de hecho el jueves tuvimos el final de obra y paradójicamente el sábado nos quedamos sin lugar de trabajo. ¿Quién es el empleador de ustedes? Es una sociedad en realidad. ¿Cómo se llama? No, son nombres chinos. ¿Y cuántos empleados trabajan en el lugar? Y somos unos 8 o 10 empleados más o menos. ¿Y quién los recibió ahora? Alberto Rojas, la chica Victoria, que es de... ¿Viver? Victoria, sí, 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 sí. Incluso estuvimos hablando con el doctor Lunghi. Todos tienen buena predisposición, ninguno nos dijo no, nadie nos cerró la puerta. Simplemente dependemos de que el propietario del lugar cumpla con los requisitos para poder habilitar el galpón de al lado, que hoy es un depósito. Eso sí, es un depósito, a diferencia de nosotros que éramos una distribuidora. Correcto. No era un depósito como se dijo en tantos lados, no era un depósito de los mercados, era una distribuidora. ¿Y en qué situación está Edilicia el depósito este que se quiere edilitar? No, no, que está en buenas condiciones, solamente falta que lo venga a chequear desde acá y ver qué papeles nos van a pedir. Pero sí, nosotros lo que vemos nosotros está en buenas condiciones para poder seguir operando. ¿La distribuidora tuvo a pérdidas totales? Totales, totales, totales. ¿Está asegurada toda la matadería? No, no tenía seguro. ¿Y este nuevo galpón dónde está ubicado? ¿Al lado? Al lado, al lado, correcto, correcto, está al lado. ¿Y qué tienen que ver con el supermercado, la cadena Asia o eso? Son clientes nuestros, son clientes, correcto. ¿No es un depósito de la cadena? No, no, no es depósito, es un mayorista. Al ser los responsables de la empresa Gaoda, como se llama, y no supermercado Asia, al ser chinos, lo asocian de que todos los chinos son los mismos. Se decía que abastecen a los supermercados chinos de la ciudad. Abastecen a los supermercados chinos y al supermercado argentino y al supermercado de la vuelta de tu casa. Es una distribuidora. De hecho, los supermercados chinos son clientes de la distribuidora. ¿Y hace cuánto están funcionando? Un año y medio. ¿Qué queda ahora esperar entonces? ¿A qué se comprometieron desde el Ejecutivo? Desde el Ejecutivo, toda la predisposición, como te digo, para acelerar los trámites, pero depende de que el propietario presente los papeles que falten, que nos desconocemos, obviamente. Y bueno, a partir de ahí, esperar a que se pueda habilitar pronto y poder volver a trabajar, que es lo que más nos importa, que es lo que vinimos a pedir. ¿Los puestos de trabajo dependen de esto? Dependen de esto. ¿Y no? ¿Qué pasa? No sabemos. No sabemos. La verdad, no sabemos. Es por eso que en un manotazo de desesperación decidimos venir a ver qué respuesta nos dan desde el municipio de decir, no, yo me comprometo, yo o cualquiera, me comprometo a que si nos traen los papeles en un mes, está habilitado. Bueno, listo. Esperamos. Lo que menos queremos es bajar los brazos. La empresa es parte de nosotros, la abrimos nosotros. No entramos un buen día cuando ya estaba la puerta abierta. Nada. Bueno, angustiado. Muy, muy angustiado. Son muchos años. Yo con ellos trabajo hace muchos años y esto nos choqueó muchísimo con otro de los chicos. La abrimos, armamos las góndolas, llenamos la mercadería y que de colo y perrazo pase esto es fuerte para cualquiera, creo yo. Gracias. 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 Gracias.